Seguimos en vivo con las unidades móviles del Hospital del Tórax, se encuentra en emergencia por falta de recursos económicos. Juan Flores tiene más detalles al respecto. Juan, adelante, estamos con usted. Nos encontramos en el Hospital del Tórax, vamos a conversar con el doctor Edgar Pozo, porque el complejo hospitalario Miraflores se encuentra en emergencia debido a una falta de presupuesto. Doctor, explíquenos cuáles son los detalles de esta emergencia, por favor. Sí, estamos sopesando pues una emergencia sanitaria, pero toda emergencia de cualquier naturaleza tiene que tener un sustento económico financiero para poder enfrentar. En este marco estamos enfrentando dos crisis, la crisis sanitaria y la crisis financiera. Nosotros como hospitales debemos funcionar para atender a la población con recursos de medicamentos, recursos humanos, insumos, laboratorios, medicamentos, etcétera, etcétera, pero eso tiene un costo y ese costo tiene que ser cubierto por la ley 1152 que establece que el Estado debe transferir a los hospitales primero el recurso y luego la atención a la comunidad. Y nosotros estamos desde hace varios meses atendiendo primero y recibiendo la plata después. Sin embargo, hasta el presente, que estamos a mediados del mes de mayo, todavía no tenemos la transferencia de los recursos que ya debían haberlos llegado hace dos meses y medio por parte del Estado. Sea Ministerio de Salud o Ministerio de Financias, quien corresponda hacerlo, no lo está haciendo. En ese caso, el resultado final es crisis financiera. Yo diría casi como una quiebra financiera. Anticipo, por lo menos el hospital del Tórax, y estoy seguro que todos los demás hospitales del complejo vamos a esperar cubrir nuestras necesidades y obligaciones hasta fines de este mes. No garantizo que el hospital del Tórax trabaje normalmente a partir del primero de junio de este año. Doctor, se han enviado varias notas, ¿no?, al gobierno. Nosotros venimos haciendo permanentes comunicaciones tanto a la gobernación como al Ministerio de Salud para que, por favor, nos transfieran esos recursos y no lo están haciendo. La explicación no la puedo entender. Estamos en una emergencia sanitaria y no nos dan los recursos para poderla solventar. Esto, por favor, al señor ministro y al señor gobernador, entiendan que necesitamos recursos para poder solventar nuestros gastos. No se olviden que nuestros hospitales ya no tienen ingresos propios como hace un año atrás, que por lo menos eso nos ayudaba a solventar nuestros gastos. Ahora, no tenemos recursos propios, pero tampoco tenemos los recursos provenientes de la ley que debe ser cumplida por el Estado. Muchas gracias, doctora, por su tiempo. Tenemos informes, compañeros, desde el hospital.